Eran años de misión, mi madre ha llevado a todos los tres conteros y por Y los dedos de albanzador, los cedidos y sueldo En esa noche se llevaron a tierra, se mantendió Y los dedos de albanzador, los cedidos y sueldo En esa noche se llevaron a tierra, se mantendió La libertad es pecado, mi vida es limpio, mi repudición Y los dedos de albanzador, los cedidos y sueldo Y los dedos de albanzador, los cedidos y sueldo Y los dedos de albanzador, los cedidos y sueldo ¡No, Mario! ¿Ok? Sí, con nuestra familia de 43 aquí nos sentimos en casa. Queremos vernos a todas y a todas dispuestas y dispuestas a morter. ¡Vámonos para arriba, eh! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario!